¡Tima Domingo! ¡Vamos! Oye, escucha el coro que te voy a cantar, el coro dice mira Ya tú no andas por la esquina que pasó Dicen que se fue pa' Italia, que andas por Nueva York Ya tú no andas por la esquina que pasó Se fue con un millonario, el tipo es tremendo actor de Hollywood Ya tú no andas por la esquina que pasó Dicen que se fue pa' Italia, que andas por Nueva York Ya tú no andas por la esquina que pasó Se fue con un millonario, el tipo es tremendo actor de Hollywood Para todos ustedes, lo que me hace sentir ¡Vamos! ¡Zoro! ¡La diva criolla! Es chica linda con salla y taco Quien es loco como nunca me pasó Yo te siento donde quieras ver Eres hermosa de la cabeza lo ríe Si tu me quieres siempre a tu lado No juegues de nada dame toda tu pasión Pésame mucho una y otra vez Que yo te voy a decir lo que me hace sentir Lo que me hace sentir Cuando me das tu amor Cuando me das tu amor Y con el loco así Y con el loco así La soledad se acabó La soledad se acabó Dale mambo Ser en el dolor Con este amor no te vas a repetir Será derrota el sentimiento y es así Te aseguro que yo voy a luchar Que nada y nadie nos podrá nunca faltar Yo me siento hoy tan preso de amor Solo dime si sientes lo mismo, amor Me animaré y te satisfaceré ¿Quién te va a decir lo que me haces sentir? Lo que me haces sentir Cuando me das tu amor Cuando me das tu amor Si pones loco, si no, no, no La soledad se acabó La soledad se acabó Mami, lo que yo siento por ti No lo he sentido por nadie Así que escucha bien el coro Oye, mira, que yo te voy a cantar Oye, muchachita, lo que te haces sentir a mí No lo he sentido por nadie 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 ¡Gracias! ¿Qué dices? Eso tú lo sabes Estima Domingo Esta fin está dura Mano, parís, cintura La cintura Dura, 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 dura ¡Toma! Ya no me canará ¿Qué es? Mira, esta es la misma criolla Que te trae el ritmo ¡Vamos! 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 Seguimos con la rumba aquí Pero primero quiero agradecer a toda la gente que está aquí presente Comenzando por los locales, por la gente de La Victoria ¡Vamos! Saludito especial también para la gente del RIMA ¿Dónde está la gente del RIMA? Esa es la cosa Y los timberos de Callao, ¿dónde están? No quiero mencionar barrios Quiero agradecer a todo el Callao en general Porque nos reciben siempre cada vez que vamos con mucho sentimiento Oye, la gente de Cárcamo Oye, la gente de Cárcamo Los timberos de San Juan del Urigancho, ¿dónde están? La gente del Agustino Claro que sí, la gente de San Martín, Breña Cercao de Lima La gente de Los Olivos Pero hay un barrio en especial al que yo quiero saludar Es el barrio del diferente La gente de Barrio Santo, ¿dónde está? Esa es la cosa Los timberos de Barrio Santo Los criollos netos Junior El Bonnie, Winston, Alexis Y un invitado especial Ricardino Santo Ahí nada más Oye Toda la gente de Lima es criolla de verdad Por eso cantan conmigo Este coro que dice así Ya tú no andas por la esquina ¿Qué pasó? Dice que se fue pa' Italia Que andas por Nueva York Ya tú no andas por la esquina ¿Qué pasó? Se fue con un millonario El tipo es tremendo actor de Hollywood No andas por la esquina ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice que se fue pa' Italia ¿Para dónde? Que andas por Nueva York Resisten de ese coro caballero No andas por la esquina ¿Qué pasó? Mira más Se fue con un millonario Oye dale Vamos, vamos, vamos Con vos Bueno, para arriba y sin Dura, 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 dura Dice que se fue pa' Italia Que andas por Nueva York Se fue pa' Nueva York Caballero Se fue con un millonario Con un millonario El tipo es tremendo Mentira El tipo es tremendo Ya te crees Dice que se fue pa' Italia Que andas por Nueva York Permíteme ese mano otra vez Dice que se fue pa' Italia Si no es como un millonario Oye ¡Bomba! Manos pa' arriba Todo el mundo dice Dura, 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 dura Dice que se fue pa' Italia Dice que se fue pa' Italia ¿Qué onda por Nueva York Dale, mato Mira más Se fue con un millonario Mami, mira Si te fuiste Que importa Chao Mami, mira Deja, dura, 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 dura ¡Suscríbete!